¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí nuevamente en su canal El Mundo del Tallado. Acercándose a nuestras fiestas patrias 200 años de nuestro bicentenario, vamos a prepararles una mesa temática. Una mesa temática con varios detalles que ustedes en casa pueden realizar. Pero también tiene que ver algo detallado y sea algo bonito, algo celebrativo por nuestra fiesta. Y para esto necesitamos nabo, necesitamos tomate, un ají, una piña y montadientes. Ya acá tenemos nuestro nabo, siempre elegimos un nabo un poco largo porque es para el cuello de nuestro pavo real. Vamos a cortarle las partes y no lo pelamos, solamente lo vamos a cortarle, algo así. Y aquí le vamos a dar la forma del cuello de nuestro pavo real. Y aquí es donde empezamos con nuestro tallado. Como ven, este nabo no nos ha tocado muy bueno, hay que tener suerte, pero sí nos va a poder ayudar un poco. Entonces, vamos a ir adelgazándole y formando la parte, siempre vamos calculando. Ojo que no le dejamos para la parte del pico, solamente le vamos a dejar cuello, algo así. Y acá ya luego vamos a ir formándole para que vaya incorporado el pico que es la punta del ají que le mostré luego. Y ahí lo vamos formando, vamos adelgazando para que quede redondo y así más o menos esa es la idea. Listo amigos, acá ya tenemos tallado lo que es el cuello de nuestro pavo real. Solamente desde el mismo corte que ya le dije le vamos redondeando y en la parte de acá del cuello lo vamos a adelgazar. Ahora, acá tenemos el ají, solamente le cortamos la parte de la punta porque eso va a ser el que es el pico de nuestro pavo real. Ahí lo tenemos, ahora acá ya tengo otro pedazo de nabo que vamos a incorporarle aquí para que sea la parte de su cuerpo. Entonces, como acá está un poco grueso, vamos adelgazándole. Esto sí nos vamos a ayudar luego con un montadiente. Ahora le colocamos el montadiente. Unos dos montadientes para que esté más seguro. Y aquí ya le vamos dando la forma para que una bien. Ya, ya estamos listos aquí con la parte de nuestro pavo real. Ahí está, con su cuello y aquí. Acá yo he puesto una piña para que nos ayude. Puede ser una papaya, un melón, las frutas que tengan en casa. Y aquí es donde vamos a empezar a ponerle ya lo que son sus plumas. Ahora para hacer las plumas de nuestro pavo real, vamos a cortar el nabo. Así en rodajitas. Sin pelarlo nomás. Y le vamos a dar así, aquí en la punta. Es un corte de zig zag. Nos queda así. Igual continuamos. Por medio de unos 20 pedacitos de nabo. Dependiendo el tamaño que querramos hacer el plumaje de nuestro pavo real. Acá como ven ya yo tengo avanzado. A unas plumas. Y luego con el tomate. Vamos a hacerlo igual. Sin pelarlo. Le damos aquí el corte. Igual. Lo tenemos zig zag. Ahí lo tenemos. Igual también yo avance a algunos. Y ahí está. Ahí está. Ahí vamos avanzando. Y lo vamos separando. Listo. Ahora ya tenemos acá nuestro pavo real. Vamos a empezar a ponerle las plumas. Usamos la mitad de montadiente. Y lo vamos. Colocando. Un poco con cuidado porque. Este nabo está delgado. Ahí están nuestras primeras plumas. Luego. Igual usamos la mitad de montadiente del tomate. Ahí está. Y volvemos colocándole. Nos ayudamos primero con. Para que no se nos parta. Y ahí va quedando ya nuestro plumaje. De nuestro pavo real. Y ahí está. Y así vamos avanzando. Hasta la cantidad que tengamos de. De plumaje. De nuestro pavo. De nuestro pavo real. Listo amigos. Acá vemos ya terminamos nuestro pavo real. De ponerle su plumaje. Ahora siempre se van a ver los montadientes. Y ahora vamos a darle un secretito para ustedes. Para estimular. Los montadientes. Acá vamos a ponerle los ojos a nuestro pavo real. Que usted sabe que son de pimienta entera. O si no de clavo de olor. Vamos a ponerle una sucresta. Como una coronita. Que le hemos hecho de tomate. Y ahí está. Y ahí está terminado. Listo amigos. Como le dije. Para que no se vean nuestro montadientes. Le ponemos ramitas de perejil. De espárrago chino. Alguna hierba verde que tenemos. En casa. Y le vamos colocando. Para atrapar. Lo que es los montadientes. Listo amigos. Yo la vi teniendo nuestra decoración. Nuestro tallado. De nuestro cisne. Por fiestas patria. Ahora vamos a armar una mesa temática. Algo bonito para que nos quede la decoración. Entonces vamos a la obra. Todos tenemos una tela. Un mantel en casa. Vamos a. Yo más o menos les voy dando una idea. Y a ustedes luego van a usar su creatividad en casa. Acá tenemos un mantelito blanco. Bueno. Yo sí he tenido a la mano un mantelito blanco. Una tela blanca. Y empezamos. Listo amigos. Para hacer un frisado. Tenemos ya la tela larga. Agarramos. Hacemos como un pliegue. Y le colocamos un alfiler. Ya está. Avanzamos. Más o menos calculamos una distancia. Unos 20 centímetros. Hacemos otro pliegue. Y le colocamos otro alfiler. Y así vamos avanzando. Y va quedando nuestra meta. Ahora ya tengo una tela roja. Es una cinta gruesa. Ustedes pueden usar una cinta de agua gruesa. Una cinta de agua delgada. Si no tienen tela. Y vamos a ver un detalle ya más patrio. Con el alfiler nos ayudamos. Para ir colocando la tela. Listo amigos. Ya tenemos la mesa. Ahora vamos a darle un detalle bonito. Tenemos todos en casa siempre copas. Yo acá en este momento voy a usar unas lunas redondas. Pero si en caso no tuvieran unas lunas redondas. Podemos usar. Luego les voy a mostrar platos. Esto podemos usar en una mesa temática para jardín. Para celebrar nuestros 200 años patrio. Si estas patrias son los 200 años que cumplimos. Acá miren les muestro. Con platos. Tenemos nuestras copas. Nuestros platos. Para que se vea bonita nuestra mesa. Aquí está. Ahora si tenemos servilletas. Acá yo tengo servilletas rojas. Pero igual si no tenemos servilletas. Podemos usar papel de crepe. La idea es darle el diseño de rojo y blanco. A nuestra mesa temática. Lo hacemos así. Y le hacemos tipo aquí un. Un abanico. Entonces ya va quedando nuestra mesa. La cosa es tener creatividad. Usar las cosas que tenemos en casa. Nuestros platos. Nuestros vasos. Nuestras servilletas. Todos estos detalles. Que se van a ver bonitos. En nuestra mesa. Ahí está. Listo amigos. Como ven ya terminamos acá nuestro tallado. Es un lindo pavo real. Con las rosas. Acá para que le dé un poco de. De elegancia a nuestra decoración. Luego acabamos. Con nuestras copas. Con agua de colores. Es muy difícil blanco. Pero con témpera. Lo pueden hacer. Un poco agua con témpera. Y hay unos bocaditos. Una banderita. Para que le den este detalle festivo. Por nuestros 200 aniversarios. Igual acá. Acá tenemos el arreglo. Que hemos hecho en las clases anteriores. Del tallado de flores en nabo. Y tomate. Y acá unas botellas. Así forradas. Con papel. Puede ser crepé. Con tela. Y le damos un lindo detalle. A esta mesa. Por nuestras celebraciones. Listo amigos. Terminamos con nuestra mesa automática. No olvides de suscribirte. A este tu canal. Que pasen bonitas fiestas patrias. Son 200 años de celebración. Activa la campana. Dale like. Y visita en nuestras redes sociales. Para seguir creciendo. Y séanos cada vez más. Y nos vemos. Y feliz 28 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!